Durante toda esta semana, los camioneros han protagonizado una serie de movilizaciones en las distintas rutas de nuestro país, movilizaciones que se han traducido en entorpecimiento del tránsito en las carreteras, imposibilidad, por ejemplo, que exportadores e importadores puedan trasladar sus cargas y en algunas situaciones hemos visto incluso como vehículos de emergencia han tenido problemas para transitar. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo cuando ya el gobierno ha anunciado la ley de seguridad interior del estado frente a estas movilizaciones. Conversamos de inmediato con el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara, el diputado Jaime Saez. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto. Diputado, ya llevamos varios días de movilizaciones. El gobierno ha sido bastante categórico a la hora de rechazar lo que está ocurriendo con esta movilización, principalmente por las consecuencias para la ciudadanía, pero de hecho ya durante estas últimas jornadas los camioneros han dicho que irán a la moneda, específicamente la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte para buscar respuesta a su petitorio. ¿Qué le parece, diputado, primero lo que está ocurriendo con este gremio? Me parece un chantaje que es inaceptable. Aquí ha habido una instancia de diálogo, de negociación que ha avanzado y ha prosperado durante todo el año en base al paro que hicieron a principios de año. Recordemos que ya hubo una paralización en marzo, abril, por ahí, no recuerdo con exactitud, pero se ha estado trabajando durante todo el año. El gobierno anunció una inyección de más de 1.500 millones de dólares, algo inédito, para poder paliar un poco el alza del precio del combustible, complementando ya el esfuerzo que se había hecho fiscal significativo para apalancar recursos hacia el MEPCO, que es este mecanismo que permite estabilizar un poco los precios del combustible. De tal modo que gran parte del petitorio, lo que de ese petitorio es abordable desde la perspectiva del gobierno, ha sido trabajado. Y acá hay gremios que están conflictuados entre ellos. Creo que hay una falta de coordinación que resulta evidente. Mientras se negocia, si llega un acuerdo con un sector, hay otro que está agudizando o radicalizando su movilización. Y eso evidentemente es un problema. Y yo creo que aquí lo que corresponde ya de una vez por todas es restablecer el Estado de Derecho, establecer el orden, despejar las carreteras. Y si se tiene que aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, bueno, tendrá que aplicarse porque el perjuicio hacia la ciudadanía es muy grande y el perjuicio hacia la economía también. Hoy día estamos empezando la temporada de exportación de frutas y estamos viendo cómo una enorme cantidad de volúmenes de frutas está corriendo riesgos de perder su calidad, de vencer, de dañarse. Y de esta forma también se daña a un sector de la economía que es trascendente para nuestro país, sobre todo en esta época del año, en la época en la que tiende a absorber una gran cantidad de mano de obra. Y por lo tanto, esta es una cuestión que definitivamente no es aceptable y no puede continuar. Diputado, y en relación a este otro argumento que dan los camioneros para mantener esta movilización, uno es lo que usted mencionaba, el precio de los combustibles, la respuesta del Ejecutivo, recursos al MECCO. También hablan de temas de seguridad, que se sienten amenazados en su integridad cuando transitan con las rutas y que no se sienten respaldados a la hora de poder realizar su trabajo. ¿Cómo se responde o cómo ha respondido el gobierno frente a este tipo de solicitudes? El gobierno, no solo el gobierno, el Estado de Chile ha intentado por todos los medios establecer las condiciones de seguridad fundamentales, no solo para ellos, sino que para toda la ciudadanía, esto en las carreteras, en las rutas más peligrosas, ha habido una mayor coordinación entre las policías, el Servicio Nacional de Aduanas, impuestos internos, con la finalidad de desbaratar redes de gripe de organizados, que han amenazado la seguridad. En las últimas semanas vimos como en el sur de Chile, por ejemplo, robos a camiones con carga de salmones, robos millonarios también. Pero acá tiene que haber también corresponsabilidad, no es únicamente labor del Estado preocuparse de la seguridad individual de cada uno de estas personas. Indudablemente se generan las condiciones macro de seguridad con la presencia policial, pero también acá tiene que haber una mayor inversión y coordinación por parte de los mismos empresarios con la finalidad de proteger sus cargas, de establecer rutas seguras, de establecer horarios seguros, de preocuparse de la integridad de sus trabajadores. Es una responsabilidad que es compartida y que me da la impresión de que aquí no se ha asumido por parte de quienes están movilizados. Sí, diputado Jaime Jézáez, y hay otra consecuencia que también han dado a conocer distintos gremios que tiene que ver con un posible desabastecimiento de alimentos, frutas y hortalizas que podrían sufrir los chilenos, sobre todo durante este fin de semana, producto de lo mismo. O sea, ya no solo estamos hablando de problemas con la exportación e importación, sino también en algo que nos pueda afectar en el cotidiano, como es ir a comprar ciertos productos. O sea, la cadena interna de abastecimiento indudablemente que se ve afectada por esto, sobre todo en la medida que te vas alejando del centro y que la necesidad de transporte es más extendida. Y por lo tanto, hay ahí también una razón no menor para la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado. O sea, cuando tú amenazas el abastecimiento de alimentos a la población, indudablemente eso es una amenaza a la seguridad del país y eso tiene que ser reflexionado por las autoridades competentes y se tienen que tomar las decisiones correspondientes. Bueno, usted de hecho, diputado, representaba a un distrito, el 26, en la región de Los Lagos que también me imagino puede presentar problemas de desabastecimiento por encontrarse en una isla propiamente tal como es la isla de Chiloé, también Chaitén, bueno, y otras localidades más. Se ha generado ya pequeños desabastecimientos. En general, la presencia de productos frescos ha escaseado en los últimos horas. Yo volví a mi territorio hace 24 horas y me tocó salir de compras y había escasez de productos frescos. Habían productos, pero no eran frescos. Uno está habituado que entre los días miércoles y jueves llegaba toda la carga de fruta y hortaliza fresca desde la zona central y eso no ha ocurrido. Pero de momento el flujo de alimentos hacia la población está garantizado, pero indudablemente que está amenazado. Diputado, y fíjese que justo estoy leyendo aquí una información. Gremio de Microbuceros adhieren al paro de camioneros en Puerto Montt, precisamente en su zona, y también en San Antonio. Cortito, las peticiones de los dirigentes son las mismas, más seguridad y freno en el alza de los combustibles. ¿Usted conocía también la situación que estaría afectando a los microbuceros de la región de Los Lagos? Sí, los microbuceros de la región de Los Lagos, particularmente de la ciudad de Puerto Montt, es una ciudad que no tiene transporte público regulado, es decir, que ellos fijan sus tarifas, sus horarios y sus recorridos, es decir, los propios empresarios, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, Concepción o Alparaíso, por ejemplo. Y nosotros acá lo que hemos vivido de parte de este gremio ha sido un asedio en cuanto al alza de tarifas permanente durante todo el año, de tal modo que no me sorprende esta actitud poco responsable y poco empática con la ciudadanía. Me imagino que la justificación por el alza de las tarifas tiene que ver con el alza de los combustibles, ¿no? Como argumento, ¿no? Sí, sí, pero estamos hablando de tarifas que han subido muy por sobre la inflación y muy por sobre el alza de combustibles, varias veces en el año. Entonces, a esta altura uno se pregunta si es que no hay algún otro tipo de interés un poco más espurio detrás de todo esto. Diputado, ¿sabes? Y con la carga histórica que tiene también el tema de los camioneros en nuestro país, ¿no? ¿Qué le parece que está ocurriendo también, que está ocurriendo una situación de estas características en el gobierno del presidente Boric? Me parece preocupante. Creo que en la medida que este conflicto se agudice y no se soluciona, indudablemente constituye una amenaza al Estado de Derecho y a la estabilidad democrática del país. Eso es evidente. Y eso además evidencia una vez más el hecho de que en nuestro país la diversificación de la movilidad, el transporte no solo de personas, sino que también de mercancía es una cuestión que es esencial, en la que no hemos avanzado nada en las últimas décadas. Y el gobierno ha presentado este programa de trenes para Chile, el cual debe ser robustecido y se debe avanzar en la ejecución de ese plan con mucha mayor decisión, porque no puede ser que porque un gremio está disconforme, corta las carreteras y te paraliza el país completo. Creo que esa situación no se puede permitir, no solo ejerciendo la fuerza que le corresponde al Estado, sino además se puede evitar diversificando un poco la matriz de movilidad en Chile y avanzando hacia medios que son más sustentables, que son más económicos y donde podemos tener un mayor grado de control garantizando que la continuidad en los suministros, en las cadenas de abastecimiento, no se va a ver nunca interrumpida. Diputado, este gremio nuevo de Camioneros Fuerza del Norte, del que no se sabía mucho hasta ahora y que ha sido quizás el gran impulsor de esta movilización, ha dicho que va a continuar con las manifestaciones y con los bloqueos parciales, como ellos los han denominado. Hemos visto también la acción de carabineros en algunas rutas. ¿Qué espera usted que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque si los camioneros dicen que esto va a continuar, el gobierno anuncia la ley de seguridad del Estado y la cosa sigue, ¿qué podría pasar entonces? Desde mi perspectiva, el derecho a la movilización y a la manifestación debe estar permanentemente garantizado y eso no se puede impedir. Yo creo que ellos están en todo su derecho a movilizarse y a manifestarse. Lo que no pueden hacer es bloquear las rutas. Tendrán que movilizarse como lo hace el resto del país cada vez que tiene un conflicto laboral o de alguna índole, donde uno sale a la calle de a pie y se manifiesta respetuosamente del resto de la ciudadanía, que no necesariamente tiene que ver con tu conflicto. Y por lo tanto, si ellos desean seguir movilizados, mantener la presión sobre las instituciones, me parece correcto. Creo que están en su pleno derecho lo que no pueden hacer y lo que el Estado no puede permitir bajo ningún punto de vista es que se continúen bloqueando las carreteras y se continúe interrumpiendo el libre tránsito de las personas, de las mercancías, porque eso tiene una afectación que es muchísimo mayor y realmente no es algo que sea tolerable. Podríamos ver entonces a la Fuerza Pública ejerciendo su labor allí, ¿no? Yo espero que la Fuerza Pública ejerza su labor y espero que el gobierno instruya a la Fuerza Pública para que ejerza de manera efectiva, de manera eficaz y de manera, yo diría, con bastante urgencia la labor que le corresponde. Muy bien, pues, diputado Sáez, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga buenas jornadas. Igualmente a ustedes, que estén bien. Chau. Chau, chau. Ahí estábamos entonces, conversando con el presidente de la Comisión de Transportes, Obras Públicas y Telecomunicaciones, Jaime Sáez, sobre el paro de los camioneros. Chau. 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 Chau.